Venid fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. Venid fieles todos, a Belén marchemos, gozosos, triunfantes y llenos de amor. Cristo ha nacido, Cristo Rey divino, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. Un ángel del cielo llama a los pastores, pues siempre el humilde cerca está de Dios. Vamos entonando, cantos de alegría, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. Vamos entonando, cantos de alegría, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. 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 pan y este vino te ofrecemos nuestras vidas Navidad es Jesús con María y José vamos todos a Belén que Jesús ya nació en este día jubiloso te ofrecemos nuestros dones Navidad es Jesús con María y José vamos todos a Belén que Jesús ya nació bendito seas tú siempre oh divino salvador Navidad es Jesús con María y José vamos todos a Belén que Jesús ya nació ha nacido el niño Dios en un humilde portal es Jesús el salvador el príncipe de la paz ha nacido el niño Dios en un humilde portal es Jesús el salvador el príncipe de la paz en sus ojos lindos como los luceros brilla la esperanza de la humanidad es la luz del Padre es la luz del cielo es la luz que enciende el amor y la paz príncipe de la paz príncipe de la paz haz que todos tengamos la paz de Navidad príncipe de la paz príncipe de la paz haz que todos tengamos la paz de Navidad ha nacido el niño Dios en un humilde portal es Jesús el salvador el príncipe de la paz ha nacido el niño Dios en un humilde portal es Jesús el salvador el príncipe de la paz tiene como trono una pobre cuna y como palacio un humilde portal y como corona él tiene una estrella en cuya luz brilla el amor y la paz príncipe de la paz príncipe de la paz haz que todos tengamos la paz de Navidad príncipe de la paz príncipe de la paz príncipe de la paz príncipe de la paz haz que todos hagamos la paz de Navidad príncipe de la paz 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 de Belén Dormidito está entre pajas lo calientan la mula y el pey Dormidito está entre pajas lo calientan la mula y el pey